Muy buenas chavales y bienvenidos otro día más a la grieta Hoy venimos con Darius Vamos a ir con Darius con este pedazo de skin Con esta nueva skin super tocha y mega Fantástica, la verdad es que es una pedazo de skin Me encanta un montón Así que bueno, vamos a ir a botlane porque no me han dejado nada Gente, que vamos a hacer, no nos dejan, pues vamos a jugar a Gage Con el super Darius, a ver si matamos más que da de carry Porque no le vamos a pensar dejar ni una kill Con eso lo digo todo, así vemos la skin en profundidad Que pena tíos, que bueno, ya sabéis Como va el tema este, de que cuando Sacan cosas nuevas, no te dejan pillarlas Y si las pillas, luego te cambian de posición Bueno, así va el max making del LOL Tan gracioso y gratificante Así que nada, vamos a ir Con nuestra, la verdad es que la skin me encanta Mira que estaba a punto de pillarme Con las 10, ey Que pena La velocidad esta que te da la base Si no lo pillábamos Oye, si queréis entrar, entramos A mí me da lo mismo, pero Estamos sin nuestro equipo, la verdad Se quieren quedar, eh A ver, si queréis yo me quedo con vosotros No tengo problema, pero Es una leona No sé hasta qué punto es bueno De hecho seguramente sea Troxbot Recordáis que lo dije que Que con campeones, con muchos DC Incluso en línea no podría ir mal Y más con el meta este Pues mira De support o incluso con un Tío como leona Vale, vean aquí Dale, dale Ay, Dios mío Si le llega a pegar otro básico más Le flasheaba y le tiraba el ignite Porque llevaba todas las marcas ahí Casi todas Hola Vamos Que venía por ahí el fix Vamos a hacernos esto Cubrimos un poquito por si vienen Por si vienen Y se la ha robado Mira que era un compañero Kha'Zix Eso es que un poco Yo soy el enemigo Kha'Zix Y estaría muerto de vergüenza ¿Cómo te hacen eso? O sea, tú estás Tú estás viendo venir Y más Tiene la Q de Kha'Zix, eh Solo tienes que esperar A tirar la Q Con el Con el smite Y ya está Mira cómo está El último el atrox Una vaquilla Uy, que vienen estos El señor veis Pensé que ha pasado algo No quisiera gastar el flashe Vale, tiene que gastar flashe No quería gastarlo, macho Pero es que A punto de pasar a matar al atrox Estaba por meterle un Básico más el ignite Pero es que se me quedaba morido Cuidado, Lux Se va a morir al final Menos mal Vale Yo me voy a quedar, eh Yo tengo más huevos aquí Que vamos Nos quedamos, Lux Que tengo aquí el targon Subimos a nivel 2 Y los matamos Pues supongan tontos Me los cargo, eh De gole in night Que sigo siendo un Darius, eh La putada es que TvS no lo juego mucho Y que si me voy a fallear Es lo normal Bueno, no jugarlo O sea, cuando digo Que no lo juego mucho Significa que no lo he jugado Desde el reward Con eso lo digo todo Que me gustaría coger a atrox Si le meto a atrox Lo cojo Le meto la E Y un básico en la Q Y el ignite se muere Porque el veneno que deja El señor Darius Es muy bonito Me quedo un poco más Lo haría por Lux Va, espera Te voy por este Se muere Dime que le doy Se muere, creo, eh Oh, ya, baby Vamos, vamos No, 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 no No te ibas a quedar Ahora vienes Ahora vienes y luchas Me encanta Buenísimo Me encanta lo que vas a hacer Ahora Os he dicho No íbamos a dejar Y una kill Madre mía Se muere el support Y ahora la de carry nuevo Se salta Con las pedazos skin Estas que mola un montón A tomar el viento Aquí el Aquí el rey soy yo Madre mía Increíble muestra de habilidad Este campeón Es que es absurdo Con el tema de Del sangrado Donde vete a las 5 Te quita media vida Solo con el Con los básicos estos Son 5, ¿no? Las marcas O son 6 6 sé que son una ratilla Pero este no se son 5 Pero es cuando te mete Todas las marcas Te mete el ignite Y vamos Te puedo basotear Y este compañero O sea, morir Bueno, mirad Como quitea a Kacis, ¿eh? Ese Kacis sí que sabe Como quitea Increíble Se ha comido todos los golpes A melee, ¿sabes? Sin moverse ¿Para qué vas a quitear Si puedo perder más vida? De hecho, no le hace falta Ni tirarle el ignite Sale smite Vale A ver si se emociona Y van a por ella Como se emociona Están muertos Está sola Por el día Por el lux Ve por ella, hombre Ve por lux Vale, se acerque un poco ¡Hola! Está aquí, ¿sabes? Vamos, lux Pero compañera Le podías haber tirado el stun O algo, no sé Le podías haber mirado mal Lo tratas así Un poco de escorte Pero eso que he dicho, tío No me mola nada El nuevo Atrox En línea todavía Con dos Pero es que solo O sea, con el tema de la Q Es súper quiteable Se tiene que poner Muy por delante Para hacer cosas A ver, por ver Pero bueno Ya sabéis que este Bueno, el PP Ya sabéis que acaban cambiando A lo mejor le buffan y tal Pero no sé Lo veo muy lento A lo mejor si el dash fuera un poquito más rápido O incluso tuviera un poco más de alcance Estaría muy roto Por dos dashes Con mucha ventaja Estaría muy roto esa cosa Vale No vienen, eh Cobardes Sois unos cobardes No tiene isonor Ven a meterme El básico Que tiene poca vida Es que si lo pillo Mira, si lo pillo Le meto el básico Con la W Y la Q se muere Cuando se ponen así En plan de engaguear Es que está el jungla Por aquí seguro Tiene que estar cerca Que da la vuelta, eh Se va a liar una guardia, eh Vamos a hacer que este verás Ven aquí, hombre Vale Dale Uhhh Ey, eso es un KS, Lux Mira, me encanta el meme este, eh Mira el meme Hay el meme Los memes Vale Lo farmeao Farming simulator Vale, cuidado, eh Uh Ay, mira Leona Asio Nos acaba de decir Oye, que viene Pai Hola, Pai ¿Qué tal, guapetón? ¿Vas a morir? Está muerto igual, eh Pero no me la quites Estaba muerto Ay, Dios Vaya Vaya forma de hacerme KS Vaya forma de hacerme KS KS Vaya forma Por favor Vale Nos quedan a posibilar 6, eh Vámonos Cuidado, Lux Que yo me largo Me voy Pero volveré Vamos a pillar Vamos a mejorar esto Porque No, no, no viene mal ¿Sabes? Somos el AD Carry con Targon Que las nuevas O sea, las nuevas Bolin estas De verdad son Un absurdo Funciona todo en Bolin Menos los AD Carries Menos mal que en el siguiente Parche los buffan A los de crítico Y veremos a ver si se estabilita Pero si no Pobrecillo de Recles, macho Vieron, tío, un meme de Recles ¿Sabes? En plan de Es que no puedo jugar otra cosa Aquí, qué risa Por favor Vale, subimos a nivel 6 Ahí está, perfecto Tu-ru-ru-ru-ru-ru Tu-ru-ru-ru-ru-ru Vale Venga, que te doy aquí Te targoneo Te targoneo Uh, estamos yendo Que a cielo, que te mueres Que a cielo no está Ven aquí Vale, no Mira, pillales, me cago en la leche Corre, Lux, corre Que vienen Vete, madre mía, loca No te quedes Estamos solos Vale No, me la alejes Lo mataba, tío ¿Queréis dejar de? ¿Queréis dejar de cecearme? Mira, cecearán a la otra Y me quitan la kill Pilla eso, por Dios Píllalo 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 Se ha ido por el otro lado, ¿verdad? Sí Tengo la R, macho Es que están Uh, sin vida Ven aquí Madre mía Vale Se murió Iba a morir igual, ¿eh? Por ser metido en la R Y me se murió, y me se murió, y me se murió Madre mía Calculadísimo Calculadísimo Así es fatidísimo Gente Con esta skin es que matas solo Los miras y se mueren Los miras mal Sobre todo hay que mirarlos mal, ¿eh? Bueno, cuidado, ¿eh? Cuidado que va a Atrox Cuidado, ¿eh? Cuidado Es que es súper quiteable Es que fijaros Es que no puede hacerse Cuando... Es que no sé Me parece demasiado quiteable O sea, es muy lenta la animación de la Q Si tienes un dash o algo así Es muy fácil esquivar Incluso con un poco de velocidad de movimiento Te da tiempo Se muere al final el A Al final se morirá Como si ya quedándose Aunque a lo mejor está intentando baitear la R Pero tira la R, compañero A lo mejor no la tenía, ¿eh? Vamos, me extraña Uy, la leona va por ti, ¿eh? ¡Corre! ¡Huye! ¡Huye! ¡Huye Simba! ¡Y no regreses! ¡Ay, vale! No se muere No se muere No se murió Vale Madre mía Es que esto Espera, me daría un... Este de aquí me hechiza, va Oye, ¿qué haces? ¡Ay, qué estás haciendo Si vas a morir! Me voy a ver a Rally Knight, ¿eh? ¡Ay, Dios! Me voy a ver a Rally Knight Pero de sobra, además Fijaos el veneno Todo lo que está quitando Ay, si llega a tener la R, compañero Te hago un hijo Coño No ¡No! Tío, es que no tenía ¡Ay! Vale, vámonos Vámonos porque ha gastado el Zonias Imposter Y venía el Atrox Si no llega a gastar el Zonias Imposter Lo matamos, ¿eh? El problema es que si vienen los dos Mientras que tira el Zonio Va a tener otra vez la E Y todas esas cosas Y no la valía No tengo mucha vida, ¿eh? Pero vamos Es un Atrox, así Yo soy un... A ver, soy Darius Con esta skin Que me da más 20.000 de daño La pasiva oculta De la nueva skin Tienes una nueva skin Una cuerpa así ¿Qué haces? Ven aquí, anda, eh ¡Oh, Dios mío! ¡Me muero! Ven ¿En serio no se muere? Le falta un básico O sea, va a morir, pero... Se va a morir con la R No vas a morir ahora, compañero ¡Ven aquí! Putos saltitos Ven aquí, hombre, ven Dios, Leona Eres lo más pesado que existe Que sí ¡Oh, Dios mío! Me estás stuneando Dios mío, me vuelves a stunear Dios mío, me has tirado en South Dios mío, me abandonas ¿Pero qué haces? No sé, a ver, seguido persiguiéndome Coño, ¿para qué hagas tanto? Si no me vas a seguir Bueno, yo me largo Esta Leona es un lince Es una super Leona Nada, mira, tengo dos skins Es que me mola un montón, ¿eh? Sinceramente Vamos a tener que jugar esto en la jungla Que yo te dije con el tema de las... De las... De las gemas Me pediste El que ganó fue la de Darius Pero es que, macho... Me gusta más esta que la de Darius La otra, la de... Estoy por ahorrarme las gemas Si así sea la otra skin Porque esta de Darius Para mí es mucho mejor que la otra De la nova, eso No sé, me mola un montón Sobre todo por el baile El baile ya le ha ganado O sea, el baile ese de... De... Del meme Es que ya, ya está Con eso ya Me ha ganado Me ha ganado Hola ¿Qué tal? Atorcillo ¿Vienes a jugar? Vas a morir Porque ese es así Está muerto Está muerto Y se murió Aquí Los matan mientras O sea, tú vas andando Escuchad Esta skin es así de fácil Tú le pegas tres o cuatro básicos Te dedicas a pasearte por la gripe Y se va muriendo la gente Es peor que el veneno de Twitch Hola ¿Puedes morir? Ven Tenemos que hablar Tenemos que hablar Pégale, pégale Vámonos Ahí Vaya hostiazo Hombre, queda para tirar la R A ver si se acerca alguno A mitad de tiempo Vamos, venid No viene nadie Uh, Atrox No va a venir Ay, si te llegas a tirar, compañero ¿Qué te mueres? ¿Eso? ¿Apañero? Pues nada Se ha muerto el hombre Oye, ¿qué queréis? Si se va a suicidar Yo encantado No sé si yo me largo Me voy Pero volveré Vale Ahí está Fijamos esto Y nos vamos Estaba a punto de hacerme la La Trinity Os lo digo en serio Por los memes Pero va Vamos a ir en serio Somos un support Entre comillas Ya entendéis Somos el support No un support Somos el support El support de verdad Y la luz que se muere con el red Compañe Vale, hay que ir para arriba Hay que ir para arriba ¿Qué vienes? ¿Qué azul? Venir aquí, venir aquí Se muere Se va muriendo Es un hombre No No plaseres Que se mueren solo Artur Ay, Dios Qué risa Ay, Dios Necesitáis matar a Darius Oye, compañeros Déjame tirar a la torre Venir a por mí Venir a por mí Pero cómo no la pilla eso Cómo no la pilla eso Compañero En serio Cómo no la pilla eso Por favor De verdad Ay, ¿por qué? ¿Por qué no le ha pillado eso? Uh No No, Lux No Se me va a morir el support Madre mía Se me muere Mira, encima está hasta aquí Vale No, le tiene que haber dado más y comas Puto silencio De los huevos Bueno, va Madre mía No os preocupéis Va a ir Elías Qué coño va a ir Y lo han hecho Ay, Dios Está diciendo la luz Que le ha dicho Que necesitáis matar a A Darius Al final la han hecho O sea, me han matado al final Oye, que voy a 8-2 ¿Cómo voy a 8-2? En serio Bien, 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 bien Que no se rindan, por favor Que si podemos disfrutar más De esta Magira Más sangrienta De destrucción Nuclear Nucelar Se ve Nucelar Vale Ya tengo todo aquí El combo Sé cómo es el combo de Darius El combo de Darius Es básico W Tiamat Q Y luego la R Por lo menos Es el combo que voy siempre a hacer Para hacerlo lo más rápido posible El tema de meter todas las marcas Y tirarle la R Pero ya sabéis que yo Tengo retraso mental Así que esto no me va a salir bien Ni de coña Hola Soy yo Darius Vuestro amigo Vuestro amigo y vecino Darius Vuestro amigo y vecino Darius ¿Venís o qué? Que venga este dicho Pues voy a dejar de desearme Un rato igual, tío Pesadilla En verdad tengo la R Vamos Que nada tengo la R Te quiero entrar Pero es que Tampoco me voy a volver loco Que tiene muchos CC Tienen a la Leona Tienen al Paiku Y tienen al Y al Atrox Y se pueden encadenar Un CC del Averno Ya ves que eso El Atrox con la Leona va muy bien Porque si la Leona los para Les pueden meter el combo placer Porque lo va parando Le mete la E Metes tú Luego mete ya la Q Y a la mala Luego tiene la R Viene por aquí Matamos Venir Que viene por aquí Joder macho Lo podemos haber matado Lo podíamos haber matado Subo piada Es que Darius Se ha cargado a mi support Maldita sea Has matado a mi support La putada de Fide Es que se escapa Pira el saltito y se va Ah, Dios Creo que se ha dicho Pira el saltito y se va Saltito y se va Estoy yendo Viene hacia mi Viene hacia mi Se puede salvarla Cuidado Venga ya que falsa Esa eh Por Dios Bueno, estás a morir Yo moriré Pero tú te vienes conmigo Pero no le tiré la R Lux Estaba muerto ya Si tenía Si tenía Tenía el veneno Mi knight Y mi sensualidad Si iba a morir seguro Si iba a morir seguro Qué falso La E de Lora A veces De verdad Es como la Q de bardo Cuando se estira Es en plan ¿En serio me llegas hasta ahí? ¿En serio? Se muere Pero porque están cagadas Son dos contra uno Ay, Jesús Que le tienen miedo Le tienen miedo A un Fid Imagina que va a gastar la R No lo vais a matar Habéis tardado mucho Madre mía Increíble Mostra la habilidad Y la he dado ¿Eh? Qué pena Estoy yendo Estoy yendo Ven hacia mí Al fuego Que vienen, eh Te ayudo Vale, tengo la R De nivel 2 La podemos liar Dime que vienen por aquí Cuidado Vale, oye ¿Me echáis un cable o qué? Estamos aquí luchando Ven aquí Que venga este dicho Venga ya, tío Se ve Por Dios, dale un básico Antes Pensaba que se moría, tío Quería tirar la R En plan súper guay Pero bueno, aborto igual Dale un básico Coño Que es una de carry Usa los básicos Se muere Madre mía El que hacéis este Es Lo mejor El mejor jugador del mundo Que haya visto en mi vida Pero con diferencia, macho He flipado con eso De saltar hacia la R De fit, ¿sabes? En plan, no hay sitio Para saltar Vamos a saltar hacia la R En vez de al pit del dragón No, 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 no ¿Ves esa R de fit? Esa R que pone mi nombre En plan, matarme Vale Ay, mira cómo farmeamos Farming simulator Bueno, ¿me da farming simulator? No Ay, Dios mío Me falta por tener la skin de Garen La verdad No sé si es la verdad Es que, a ver Garen a mí es el personaje Que me gusta Pero es que ahora Para pillarlos Uf, que tarda un montón Porque entre que se salen Porque quieren probar la skin Luego nos toca la posición Y ahora sí me gustaría Tener los bunglas Con el tema de la cosecha Pero full letalidad, ¿eh? En plan de one sotear ahí a muerte Nada de pushy tankers No, no, no Pillarlo Por Dios Mira, compañero Ven aquí Que vengas Vamos a salir de aquí Te vas a salir de aquí Hombre, ya Uy, lo que viene por ahí Lo que viene por ahí Vamos, otro básico más Tío, en serio Este hombre es el más sotudo del mundo Yo siempre veo a los dares Que meten las cinco marcas y matan Yo no mato Monta se muere, ¿no? No puede ser ¿Por qué? Tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí Ven aquí Pero, tío, en serio ¿Cómo no la ha cogido eso? Podría haber Si seguía andando la pillaba, ¿eh? Sin necesidad de la E Pero pensaba que la pillaba ya Es obra, ¿eh? Uy, al fin Tírate, tírate Tírate, tírate No, no, tírate Claro que sí, compañero Eres, eres Eres el hombre más listo del universo ¿Os ha gustado mi support, eh? Con 11 kills que llevo así Sin hacer nada De mirarlos solo Se mueren nada más de mirarlos Vale ¿Me luchamos o qué? ¡Ay, sí! Llegó bien la Q Me va a matar, ¿eh? El AR, este hombre Vale ¡Me he curado! ¡Pero no me lo haces, hombre! ¡Se muere, se muere, se muere, se muere, se muere! Me ha flasheado el puñete A matarme Oye, los matáis, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Pero! La Zoe, te lo juro Es el único personaje que parece Que pulsas todos los botones a la vez Y matas ¿Cómo coño los ha matado? ¡Ay, Dios! Puto retraso de campeón Ese campeón sí que es un retraso, ¿eh? En sí Y se han rendido en serio De verdad Pues nada, gente Aquí habéis visto las skins de Darius De verdad me gusta Hoy es una partida más larga Pero ya sabéis como es Y aquí la gente que se rinde a la mínima Son unos pusis Así que nada Si ya sabéis Si son nuevos en el canal Suscribiros Decidme en los comentarios Que os ha parecido la partida Y darle un pedazo de like Que siempre me hace ilusión Así que nada, gente ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!